¡SALVAR UNA PYME! Necesitábamos desde nuestro lugar colaborar de alguna forma, entonces hicimos algunas investigaciones para entender cómo se estaba llevando el confinamiento en España, cuáles eran las situaciones de las pymes en Estados Unidos, cómo podía impactar todo este contexto en las pymes. Entonces decidimos armar una plataforma que lo que permitía y lo que permite hoy en día, porque sigue en funcionamiento obviamente, es realizar una compra anticipada para que se pueda retirar y coordinar con el pequeño comercio post cuarentena. Obviamente ahora en los casos que se pueda retirar el producto o servicio, se hace, nos fuimos adaptando, la realidad es que las primeras tres semanas laburamos 12 horas para que pueda estar online rápidamente y ya desde el 29 de marzo está funcionando la plataforma. Que la idea es que a través de salvaunapyme.com los comercios puedan subir y ofrecer promociones y los argentinos puedan colaborar realizando una compra anticipada, una compra hoy a un pequeño producto. Esto está dedicado en principio a comercios, es decir, no hay industria, uno dice pyme y también se imagina pequeñas industrias, esto es para comercios, ¿en todo el país o está limitado geográficamente? No, en todo el país, de hecho eso sale impresionante cómo se fueron subiendo desde distintas provincias, hoy tenemos desde Salta hasta Río Negro, más de 700 comercios que hoy están dados de altas en la plataforma, que están buscando una forma de reinventarse y poder ayornarse a lo que es la venta digital. Entiendo. Y los comercios que se quieran sumar, ¿cómo pueden hacer? Los comercios es bien sencillo, o sea, la idea es que puedan ingresar en salvaunapyme.com y van a poder ver desde el teléfono de la computadora, donde dice, tenés un negocio, sumate, cliquean en ese botón y ahí van a poder cargar un par de datos sobre su negocio, nosotros después vamos a verificar el negocio y lo aprobamos y ahí también cargan las promociones. La idea es que nosotros somos solo un puente, o sea, que mismo el comercio elige el medio de pago que va a querer pedirle a su comprador, entonces define qué medio de pago, si es un link de Mercado Pago, un QR, de cualquier otra plataforma que permita pagar online. Y el envío, ¿depende del comercio? Depende del comercio, nosotros somos un puente, 100%, o sea, lo que buscamos es transparencia, es poder colaborar con pequeños productores, emprendedores, comercios, que hoy están en una situación, como bien vos dijiste, muy complicada, y poder subir demanda sin que esto tome costos. Claro, entonces yo estoy pensando desde el punto de vista del comerciante, bueno, ¿cuál es el beneficio de sumarme a la red de ustedes? Porque si en principio ya tiene el sistema de delivery, que es lo que pide el gobierno para que puedan trabajar, sumarse a la plataforma de ustedes es más que nada, digamos, atraer a clientes que quizás de otra manera no hubieran llegado a su sitio, ¿no? O sea, va por ahí la cuestión. Claro, juntar todo en un solo lugar. Lo que buscamos es generar tráfico, generar visitas en la plataforma, tuvimos más de 16.000 visitas a la plataforma, y que conjuntamente, si todos los pequeños comercios derivan el tráfico y colaboran, también se genera tráfico para otros comercios, entonces es una ayuda colaborativa. Bien. Hola Elena, buenos días, aquí Agustamante te saluda. Yo quería saber si vos creés que esto va a seguir, supongamos que ojalá pase, ya la cuarentena termine, nos acomodemos a una nueva normalidad, si esto podría llegar a servir para que la gente compre de esta manera, anticipándose o por medio de esta plataforma. Sí, yo creo que este contexto tan atípico ya demostró que hay que allornarse y que el medio digital es una plataforma, es un canal más de venta y los pequeños comercios tienen que aprovecharlo, entonces están queriendo aprender, están queriendo digitalizarse, por ende yo creo que sí, es algo que ya va a quedar, es una plataforma más de venta para cualquier tipo de emprendedor, de hecho hasta tenemos artesanos de la matanza que les estábamos explicando cómo subir todo online, por teléfono, paso a paso, que antes no habían hecho ninguna transacción online, entonces creo que sí es un medio que llega para quedarse en este tipo de comercios que antes por ahí no era su canal de venta principal. Y nosotros lo que buscamos, a ver, nosotros somos siete amigos que lo hicimos para tratar de colaborar con esta situación, pero estamos viendo que podemos colaborar en el futuro también, porque es ayudar a transformar digitalmente a productores que antes no lo tenían. Claro, sí, 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 forma parte de todas estas cosas que van a quedar, ¿no? Decimos desde la gente que se sumó al home banking y que lo descubrió ahora, o las empresas que se dieron cuenta que muchos tenían, el teletrabajo estaba a la vuelta de la esquina, que para qué hacer ir a la gente cuando puede trabajar desde la casa, bueno, toser en el codo, distancia social, son todas cosas que por suerte sí van a quedar, y seguramente la plataforma de ustedes también, así que te queríamos agradecer y también queríamos difundir la idea que está buenísima, Magdalena. No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, todos los comercios que se quieran sumar, saludanapime.com, y sí pedimos que los argentinos tengan esta nueva mirada hacia comprar online y ayudar a los pequeños productores. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nosotros ahora vamos a cambiar de tema. Laura nos contaba, ¿no?, que vuelve la BTV no para todos.